Niños del Centro Cultural del Niño Yucateco, en Mérida, asumen el reto de preservar y difundir, a través de sus voces, la tradición trovadora de la legendaria tierra maya. En su mente llevan los acordes de 40 canciones que sirven de base al repertorio del ensamble Chantzil, conformado por 18 niñas y niños de entre 9 y 13 años, quienes asumen el alegre compromiso de ser los continuadores de la tradición musical de esa tierra. Javier Morales, integrante de 11 años de edad, señaló que cada canción cuenta una historia y tiene un mensaje poético para quien sabe escuchar. Es una música que te da ganas de bailar y sentir que todo se va a mover en ti, todo quiere que se mueva, no quiere que nada pare. Durante 12 años, la directora del ensamble Ligia Rosado ha logrado infundir en niños y niñas el amor por la trova. Con información e imágenes de Juan Matú, corresponsal en Mérida. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.